¿Qué significa para ti la accesibilidad universal? La accesibilidad universal es más que un concepto. Es un derecho fundamental que garantiza que todas las personas, sin importar su capacidad, podamos participar plenamente en la sociedad. Ahora viajemos en el tiempo para explorar cómo la infraestructura en América Latina y el Caribe ha evolucionado para incorporar este principio. Hace décadas, muchos espacios en nuestra región estaban plagados de barreras físicas y sociales, lo que dificultaba la movilidad de personas con discapacidades. Pero la conciencia creció y con ella la necesidad de cambiar. Hoy vemos un cambio notable. Por ejemplo, ciudades que antes eran inaccesibles han implementado medidas audaces. Haceras amplias, iluminación pública, baños públicos accesibles. Estos cambios no solo benefician a las personas con discapacidades, sino a todos los seres humanos. La accesibilidad universal y la infraestructura inclusiva van de la mano. Todas las personas merecemos vivir en entornos que nos permitan participar plenamente en la sociedad. Pero el cambio no ocurre solo. Promoviendo servicios de infraestructuras sostenibles e inclusivos, somos parte del esfuerzo necesario hacia la igualdad. Hagamos de la accesibilidad universal una realidad en América Latina y el Caribe.